Bienvenidos de nuevo familia, tu dame el uso hermano Félix Aquino le saluda y le bendice, es oficial, es oficial, estaremos abriendo un OnlyFans Así que cuento con su apoyo en este nuevo emprendimiento, en este nuevo emprendimiento, mi cuenta personal de OnlyFans Y yo sé que inmediatamente usted escucha eso, usted se pregunta, ¿qué tipo de contenido yo voy a poner en mi OnlyFans? ¿Qué tipo de contenido voy a poner en mi OnlyFans? Bueno prepárense porque le voy a mostrar, le voy a mostrar de lo que yo soy capaz a nivel de contenido Así que prepárense, prepárense, prepárense porque esto viene fuerte, no antes sin recordarles que se suscriba a este canal, manténgase activo a este contenido Manténgase conectado a esta plataforma, Félix Aquino de Show porque no dejaremos de estar aquí en YouTube Realmente YouTube, todos los creadores de contenido saben que YouTube en los últimos meses, días, semanas, en los últimos tiempos No está haciendo la vida muy difícil señores YouTube no está haciendo la vida muy difícil, inmediatamente se instauró el nuevo gobierno Las políticas para tratar de salvar la economía están basadas en la recaudación de impuestos, mi gente Y a todas las empresas de tecnología, todas Apple, a todas las empresas de tecnología que están radicadas en los Estados Unidos Le están poniendo nuevas tasas impositivas y eso nos afecta a nivel de ingreso a todo lo que creamos contenido en YouTube Usted dirá, ah varón, por eso entonces tú te estás yendo para OnlyFans Bueno, hablando un poquito más claro, más sincero, realmente yo no descartaría el hecho de que en algún momento yo me creara un OnlyFans Pero no lo haría para hacer contenido como lo que está aquí Lo que puse en Instagram fue una broma, realmente Picante Prodificante nunca va a salir por OnlyFans Picante Prodificante siempre va a ser algo de YouTube Creo que YouTube es la mejor plataforma que se ajusta a lo que Picante Prodificante trata de transmitir Entonces no se preocupe, eso fue solamente una broma, estoy bromeando Siempre vamos a hacer Picante Prodificante por aquí, por YouTube Independientemente, aunque ellos quiten eso de la monetización, siempre lo vamos a hacer Lo que sí, pues, vamos a hacer en esta nueva etapa que se avecina Ya casi tenemos todo listo Pero se avecina algo muy bueno, algo muy fuerte, algo muy poderoso En esta nueva etapa sí vamos a trabajar con un equipo de jóvenes Jóvenes muy talentosos Que todavía yo no conozco Esos jóvenes todavía no los conozco Pero los conoceré Pero sé que van a ser buenos Porque si van a trabajar conmigo tienen que ser duros Que nos van a estar asistiendo en diferentes partes Vamos a tratar de poner todo esto en automático ¿No? Porque quiero, y en esto sí quiero confesarles y compartir con ustedes Una decisión muy personal que yo ya tomé Una decisión muy personal que ya yo tomé Yo amo hacer humor, me gusta, disfruto Ver cómo la gente, cómo a través del humor puedo transformar tantas vidas Impactar tanta gente a través del humor Eso a mí me sorprende, me llama mucho la atención Lo disfruto bastante A mí no me gusta mucho el tema de ser famoso Para mí es un poquito incómodo Pero cuando yo veo el bien El bienestar que produce mi contenido y los demás Pues yo lo cojo suave Y pago el precio de la fama Y del llamar la atención y todo eso Para mí ha sido una bendición Todo este tiempo hacer todo el contenido de humor que hago Y siempre lo voy a hacer Siempre que tenga las fuerzas Siempre que tenga la disposición Lo voy a hacer Y todavía tengo las fuerzas para hacerlo Todavía tengo las fuerzas para hacerlo Pero lo que yo más amo hacer Lo que... Usted ha visto, usted vio la película de Soul ¿Verdad? La película de Soul Donde cuando el tipo agarra el piano Como que cuando él toca el piano Que él como que se transporta por un lugar Un asunto Yo siento eso Cuando me dan la oportunidad De forma libre Me dan esa libertad De yo poder enseñar la Biblia Obviamente enseñar la Biblia Como me he caracterizado enseñarla Con un estilo diferente El mismo mensaje bíblico Pero con formas diferentes Yo ahora mismo estoy estudiando Fuertemente Diferentes métodos homiléticos Porque yo quiero desarrollar Un método homilético Que me permita distinguirme de los demás Y que sea el más efectivo Para el mensaje ¿No? Es lo que estoy tratando de hacer ahora Y eso me emociona bastante Usted no se imagina lo que yo siento Cuando estoy a punto de comenzar a hablar Y a enseñar sobre los principios de vida Que he aprendido a través de las escrituras Y yo creo que Yo estuve hablando con Dios Y yo quiero poner todas mis fuerzas En esa parte Porque Ciertamente en los últimos años Aunque siempre hemos estado predicando Y enseñando la palabra de Dios Enseñando la Biblia De la forma más responsable posible Si en algún momento tal vez Pusimos nuestro huevo en alguna prédica Tal vez al inicio Si teníamos esa hambre De querer La aprobación De ciertas personas Tal vez de los predicadores Que ya estaban establecidos en ese tiempo Y así Son cosas normales Todos pasamos como por ese proceso Y a mí me tocó también ¿No? Pero ya luego que vencimos eso Que vencimos todo ese tipo de cosas Pues descubrimos Que es que O sea Yo estoy convencido De que nací para eso El día de hoy Si usted revisó mis historias En Instagram Yo hice una inversión Interesante de dinero En herramientas En materiales Para estudiar la Biblia Yo recuerdo que yo Cuando estaba pasando procesos Muy, 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 muy difíciles De la vida No solamente de dinero Pero principalmente de dinero Que todavía lo tengo Porque si uno siempre tiene problemas de dinero Lo único que ahora son diferentes Pero en ese momento Eran difíciles Era difícil por un nivel de fe Que uno no tenía Ahora uno tiene un nivel de fe Que ayuda más a uno Pero en ese tiempo era duro Era difícil Yo jovencito Con menos de 25 años Menos de 23 años Yo tenía deudas Deudas muy, muy elevadas Entonces Yo tenía esa presión económica No tenía una fuente de ingresos segura El único empleo que yo tuve Yo lo que ganaba Eran 7 mil pesos dominicanos Que son como ciento y pico de dólares Al mes Me lo ganaba Y esos cuartos se me llevan Era en pasaje y en comida Para seguir trabajando O sea Fue difícil Fue duro Mi gente Pues no fue fácil Y yo recuerdo que en esa época de mi vida Estamos hablando de 10 años atrás Yo comencé a armar una biblioteca Y usted me pregunta ¿Dónde yo saqué el dinero Para tener una biblioteca? Porque el que le gusta leer sabe El que le gusta estudiar la Biblia Sabe que los materiales Para hacer exégesis Los comentarios culturales Que hay diferentes tipos Los diccionarios Los diccionarios exhaustivos Las concordancias exhaustivas Todos esos materiales Los diferentes comentarios bíblicos Todos esos materiales Que uno usa Para entender el pensamiento bíblico De diferentes perspectivas Y tratar de llevar Una verdad bíblica A esta generación De la forma más comprensible posible Todos esos materiales Cuestan mucho dinero Son caros Son caros Y en ese momento Yo hice una biblioteca A los que hoy en día Serían aproximadamente Unos 300 dólares Y yo no tenía ingresos Yo lo hice a fuerza de fe A fuerza de fe Y yo recuerdo que yo Le dije al Señor Si en algún momento Tú me permites Tener Dinero de a mucho Yo voy a invertir Mucho dinero En una biblioteca Bien grande Bien espaciosa Donde yo me deleite Ahí leyendo Todo el que me conoce Desde mucho tiempo Sabe que siempre Me ha apasionado mucho La lectura Y yo le hice Esa promesa a Dios Y yo me olvidé De esa promesa En el tiempo Me he olvidado Esa promesa Y Dios me reprendió Y es por eso Que yo quiero Enfocar mis esfuerzos En la enseñanza Y en la predicación De las sagradas escrituras Es lo que quiero hacer La enseñanza De las sagradas escrituras Y la predicación Del evangelio De las buenas nuevas Para ser más específicos Y es por eso Que queremos poner Estos proyectos Como picante Pero edificante En automático Y obviamente Vamos a necesitar recursos Pero no es que vamos A abrir un OnlyFans Si abrimos algo Posiblemente abramos un Patreon Y si abro un OnlyFans Porque también hay un Hay un demonio Con OnlyFans O sea La gente tiene Un espíritu En la mente Mira Con OnlyFans Lo que está pasando Con los cristianos Y OnlyFans Que por cierto OnlyFans ya anunció OnlyFans ya anunció Que menos de un mes Ya creo que el mes que viene A finales del mes que viene Y ellos no van a estar Acetando contenido Para adultos Ahí O sea Esas personas que Se dedicaron A crear OnlyFans Para desnudarse Y hacer ese tipo de cosas En los videos Pues van a tener problemas Porque ese video Ese tipo de contenido Ya va a ser censurado En esa plataforma Entonces Si ya no Existe Ese tipo de contenido En esa plataforma No tiene nada de malo Que los cristianos No tengamos OnlyFans ¿Me entiendes? Entonces Nosotros normalmente Hacemos eso Cuando vemos que el diablo Se mete en un lado Ya le entregamos eso al diablo ¿Me entiendes? Así pasó con la televisión Hace muchísimos años atrás El diablo se metió En la televisión Entonces no La televisión El cajón del diablo Todo eso es del diablo ¿Me entiendes? El diablo se metió En la política La política es del diablo El diablo se metió En el cine Eso del cine Es del diablo O sea Donde el diablo Nos roba terreno Ya nosotros le queremos Entregar eso al diablo Y eso no puede ser así Familia No podemos tener esa mente Tan ignorante ¿Me entiendes? Lo mismo Con las redes sociales Al principio No, eso es del diablo Ahora todito queremos predicar Por las redes sociales ¿Me entiendes? Entonces Seamos inteligentes No seamos necios Yo creo que hay varias personas Que Por las cuales yo pagaría Un OnlyFans Cristianos Hay varias personas Que yo pagaría Una suscripción mensual Para verlos en OnlyFans Hay varios Hay varios Que me interesan Ellos pueden compartir Cosas por ahí Exclusivas Porque para eso Es el OnlyFans OnlyFans Es para compartir Contenido exclusivo Con los verdaderos fanáticos Con los fanáticos Que están dispuestos A aportar A una visión ¿Me entiendes? Así que Para ser claro Este video Número uno Todo esto del OnlyFans Ha sido una pequeña broma mía Eso no significa Que en algún momento No lo haga Tal vez lo pueda hacer Lo puedo hacer Para compartir Algún tipo de contenido Exclusivo Con cierto tipo de personas Número dos Si vamos a estar Abriendo algo Para que las personas Nos ayuden a sostener El proyecto de Picante Prodificante Nos ayuden a Comprar algunos equipos Que todavía no faltan Yo todavía Tengo aquí un ventilador Pero como quiera Sudo un poquito Necesitamos poner Un aire acondicionado Necesitamos poner Varias cositas aquí Gracias a algunas personas Me han ayudado Para lo del aire Pero todavía No hemos podido Completar Porque en esta fecha Están súper caros Los aire acondicionados Y pues Hay muchas personas También que nos han ayudado Mira que bonito Está todo esto Y poquito a poquito Vamos a seguir haciéndolo Vamos a seguir creciendo Y vamos a seguir haciendo Picante Prodificante Porque yo sé Lo mucho que ha bendecido Picante Prodificante Esta generación Es cierto Hay algunos contenidos Que tal vez lo hicimos Simplemente Para hacer crecer La plataforma Pero la gran mayoría De los contenidos Son bien entretenidos Pero muy edificantes También Y eso a mí Me hace sentir muy bien Me hace sentir Muy complacido Del trabajo Que hemos podido Lograr hacer Dos cosas Dos cosas Si usted es joven Talentoso Tiene capacidad Para trabajar El after effect Tiene experiencia En edición Es más conveniente Si es dominicano Mándame un correo Con su Con su información Y con parte De su trabajo Si usted es editor Si usted es diseñador Si sabe trabajar Photoshop Mándeme Mándeme algo Mándeme algo Por Mándeme parte De su trabajo Voy a dejar Mi correo personal Lo voy a dejar En la descripción De este video Para que usted Me lo pueda mandar Y yo poder ver Porque vamos a estar Contratando A ese tipo De jóvenes Y por alguno De los medios Sea por Patreon O por Las donaciones Que ya no Nos están llegando Tan frecuente Como antes Pero las donaciones Que nos llegan Por Paypal Y por Cash App Pues vamos a estar Pagándole A esos jóvenes Vamos a tratar De darle un sueldo Bueno Y vamos a poner Esto en automático Señores Vamos a poner Esto en automático Para que De alguna forma Yo pueda nada más Sentarme aquí A hacer el contenido Con libertad Crear el contenido También en mi mente Con libertad Y que Y que sigamos Bendiciendo vida A través de Picante Prodificante Dame luz Si, si lo voy a seguir Produciendo Y haciendo yo Todo Porque dame luz Un poquito Más sencillo Y prepárense Suscríbase a mi canal De predica Que el link está aquí Porque venimos fuerte Con las predicas Las enseñanzas Le voy a poner Toda mi energía A esto Yo sé que Dios Nos va a bendecir Poderosamente Así que Dios le bendiga De manera especial Muchas gracias Por su apoyo Gracias por estar Siempre pendiente De todo lo que Estamos haciendo Su hermano Félix Aquí nos le saluda Le bendice Nos vemos en la próxima Bendiciones Gracias por ver el video